Muy buenas chavales, muy atentos a las novedades que están surgiendo sobre la operación deluxe El periódico de la libertad digital habla directamente de una posible nueva prórroga Debido a lo que comentamos en nuestro canal con Francisco A esa huelga de funcionarios en la justicia que está haciendo mucho daño Y también se habla de nuevos personados en la causa, por ejemplo Kiko Rivera En la operación deluxe ya sabéis que hay muchos famosos investigados de manera ilegal Como Omar Montes, Kiko Matamoros, Isa Pantoja, Raf, la baronesa Thyssen, su hijo Borja O incluso Rocío Carrasco y Fidel El modus operandi, como dice el artículo, era muy sencillo Los directivos y redactores de la productora supuestamente obtenían información prácticamente a demanda Gracias a la mediación del reportero Gustavo, hoy apartado de los medios de comunicación Gustavo es la persona que peor está llevando todo y el que más difícil lo va a tener para liberarse Porque en todas las investigaciones salen pruebas de que él estuvo implicado supuestamente Incluso recordemos que la policía hizo bastantes investigaciones en su casa Y descubrieron un montón de documentación muy organizada Donde se veía claro cómo funcionaba esta trama ¿Vosotros qué pensáis de Gustavo González y qué pensáis de estas novedades en la operación deluxe? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse Un beso enorme y chao chao